Hormiga 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 Oso 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 Perro 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 Vaca 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 Zorro 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 Caballo 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 León 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 Ratón 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 Cerro 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 Conejo 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 oso perro perro vaca vaca zorro zorro caballo caballo león león ratón ratón cerdo cerdo conejo conejo tigre 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 cebra 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 Salón de clases Salón de clases Libro 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 Reloj 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 Escritorio 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 Puerta 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 Piso 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 Flor 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 Amigo 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 Tigre Tigre Cebra 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 Salón de clases Salón de clases Salón de clases Libro 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 Reloj 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 Escritorio 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 Puerta 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 Piso 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 Flor 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 Amigo 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 Delajón Lección 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 Tiza 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 Estudiante 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 Silla 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 Cuerpo 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 Mano 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 Brazo 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 Pierna 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 Pier 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 Pierna 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 Deja Pierna Seji Lección, lección, tiza, tiza, estudiante, estudiante, silla, silla. Cuerpo, cuerpo, mano, mano, brazo, brazo. Cuerpo, pierna, pierna. Pie, pie. Cara, cara. Ojo. 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 Nariz. 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 Oreja. 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 Boca. 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 Cuello. Comida. 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 carne de vaca carne de vaca carne de vaca carne de vaca Jumpan 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 Pollo 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 Huevo 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 Ojo Ojo Nariz Nariz Oreja Oreja Boca Boca Cuello 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 Comida 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 Carne de vaca Carne de vaca Jumpan 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 Péz. 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 Mermelada. 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 Patata. 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 Harroz. 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 Azúcar. 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 Agua. 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 Leche. 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 Abierto. 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 Cerrar. 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 Ben. 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 Pez. Pez. Mermelada. 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 Abierto. 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 Cerrar. Cerrar. Ben. Ben. Ir. Mira. Mir. Ir. Mira. 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 Ver, 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 escucha, escucha, escucha. Escucha, decir, 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 contar sentar 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 estar 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 empezar 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 comienzo 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 ir ir mira mira ver ver escucha 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 decir decir contar 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 sentar sentar estar estar empezar 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 comienzo 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 llamada 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 hacer 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 Ayuda 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 Saber 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 Hornear 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 Freir 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 Querer 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 Tener 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 Comprar 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 Caminar 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 Llamada Llamada Hacer Hacer Ayuda Ayuda Saber Saber Hornear Hornear Freír Freír Querer Querer Tener Tener Comprar Comprar Caminar Caminar Correr 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 Saltar Danza 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 Jugar 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 Captura 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 Canta 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 Navar 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 Cortar Canta Cortar 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 Dibujar 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 Toque 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 Correr Correr Saltar Saltar Danza Danza Jugar Jugar Captura Captura Canta Canta Nadar Nadar Cortar 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 Dibujar Dibujar Toque 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 Llorar 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 Me gusta. Me gusta. Gracias. Gracias. Reunirse. 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 Lavar. 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 Vestir. 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 Volar. 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 Espere. 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 Detener. 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 Morir. 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 Llorar. Llorar. Me gusta. Me gusta. Gracias. Gracias. Reunirse. Reunirse. Lavar. Lavar. Vestir. Vestir. Volar. Volar. Espere. Espere. Detener. Detener. Morir. Morir. Corbata. 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 Vivir. 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 Después. Después Otra vez Otra vez Otra vez Por 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 Abajo 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 Temprano 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 Ahora 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 Afuera 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 Muy 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 Corbata Corbata Vivir Vivir Después Después Otra vez Otra vez Por Por Abajo Abajo Temprano Temprano Ahora 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 Afuera 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 Muy Muy Cuándo Cuándo ¿Cuándo? ¿Dónde? 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 A 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 Alegre, 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 agradable, 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 frío. Frío, 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 guay, guay, guay. Caliente. 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 ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? Caliente. A. A. Gen. Gen. Feliz. Feliz. Alegre. Alegre. A. 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 P. A. D. A. V. F. V. B. V. 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 caliente calentar 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 dulce 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 grande 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 pequeña 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 limpiar 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 sucio 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 seco 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 mojado 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 rápido rápido lento 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 dulce 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 sucio grande gra puc ring ca pequeña limpiar limpiar sucio sucio seco seco mojado mojado rápido rápido lento lento bueno 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 malo 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 difícil 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 fácil 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 alto 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 bajo 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 largo 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 corto 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 Antiguo Joven 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 Bueno Bueno Malo Malo Difícil Difícil Fácil Fácil Alto Alto Bajo Bajo Largo 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 Corto Corto Antiguo Antiguo Joven 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 Pobre 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 Rico 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 Verde 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 Rojo 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 Amarillo 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 Negro 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 Azul 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 Delfín 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 Elefante 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 Cabra 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 Pobre Pobre Rico Rico Verde Verde Rojo Rojo Amarillo 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 Negro 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 Azul Azul Delfín 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 Elefante 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 Cabra Cabra Pato 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 Serpiente 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 hombro pulgar 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 dedos del pie dedos del pie dedos del pie diente 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 Estómago 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 Rodilla 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 Atrás 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 Pato Pato Serpiente Serpiente Pecho 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 Hombro Hombro Pulgar Pulgar Dedo del pie Dedo del pie Diente 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 Estómago 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 Rodilla Rodilla Atrás 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 Codo 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 Trabajo 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 Dentista Profesor Bombero Familia Padre 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 Madre 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 Abuelo 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 Codo 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 Trabajo Trabajo Enfermera Enfermera Dentista 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 Profesor 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 Bombero 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 ares Familia Familia Padre Padre Madre Madre Abuelo Abuelo Abuela 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 Hija 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 Hijo 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 Tía 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 Tío 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 Sobrino 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 Sobrina Sobrino Sobrina 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 Bolso 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 Lápiz Regla 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 Abuela 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 Hija 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 Hijo Hijo Tía 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 Tío Tío Sobrino 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 Sobrina Sobrina Bolso 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 Regla 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 Borrador 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 Cuaderno, 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 tígeras, 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 pegamento, 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 desayuno, 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 desayuno. Almuerzo, almuerzo, almuerzo. Cena, cocina, cocina. Cocina, cocina. Cerdo, cerdo. 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 Pimienta. 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 Borrador. Borrador. Cuaderno. Cuaderno. Tijeras. Tijeras. Pegamento. Pegamento. Desayuno. Desayuno. Almuerzo. Almuerzo. Tenorado. Tenor. Cocina. Baderno. Encuentro, włos. Caderno. Esc osteo. Cuaderno. Encuentro, medo, tapesura. Decero, marcaso. Coincente, sucente, ceso. PIMIENTA VEGETAL 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 SANDWICH 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 TENEDOR 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 CUTCHILLO 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 PLATO 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 ROPA 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 CORRA GORRA SOMBRERO 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 Botas. Botas. Chaqueta. 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 Vegetal. Vegetal. Sándwich. Sándwich. Tenedor. Tenedor. Cuchillo. Cuchillo. Plato. Plato. Ropa. Ropa. Gorra. Gorra. Sombrero. Sombrero. Botas. Botas. Chaqueta. Chaqueta. Falda. 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 Camisa. 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 camisa bicicleta 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 fútbol 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 voleybol 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 badminton 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 tenis 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 estudiar 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 lleg lg lg l gle l gar lig lg 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 l sm lg Terminar Falda Falda Camisa Camisa Bicicleta Bicicleta Fútbol Fútbol Voleibol Voleibol Badminton Badminton Tenis Tenis Estudiar Estudiar Llegar Llegar Terminar 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 Punto 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 Enseñar 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 Aprender 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 Pedir 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 responder 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 leer 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 hablar 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 escribir 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 pense PENSAR ENTENDER PUNTO ENSEÑAR APRENDER APRENDER PEDIR PEDIR RESPONDER RESPONDER LEER LEER HABLAR HABLAR ESCRIBIR ESCRIBIR PENSAR ENTENDER ENTENDER ALABANZA ALABANZA DESCANSO DESCANSO TRATAR 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 UTILIZAR 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 anillo, 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 cocinar, 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 cocinar. Llenar, 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 llenar. Beber, beber. 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 Comer. 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 Necesitar. 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 Alabanza. Alabanza. Descanso. Descanso. Tratar. Tratar. Utilizar. Utilizar. Anillo. Anillo. Cocinar. Cocinar. Llenar. 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 Paga. 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 Cambio. 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 Dar. 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 Obtener. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Vender. 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 Disfrutar. Disfrutar. disfrutar disfrutar pintar 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 invitación 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 encontrar 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 paga paga cambio cambio dar dar obtener pedir prestado pedir prestado vender vender disfrutar 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 pintar pintar invitación 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 encontrar 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 jalar 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 Empujar 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 Tomar 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 Cambiar 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 Giro 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 Seguir 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 Gritar 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 Sensación Seguir Seguir Emón Seguir Seguir SENSACIÓN excusa esperanza 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 alar jalar empujar empujar tomar tomar cambiar cambiar gir 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 seguir seguir gritar gritar sensación 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 excusa 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 esperanza esperanza preocupación 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 amor 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 Odio 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 Sonreír 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 Risa 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 Dormir 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 Sueño 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 Comprobar 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 Cepillo 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 Conducir 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 Preocupación Amor Odio Odio Sonreír Risa Dormir Sueño Comprobar Comprobar Cepillo Cepillo Conducir Conducir Visitar 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 Matar 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 Mantener 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 Perder 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 Recoger 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 Poner 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 Pasar 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 Espectáculo 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 Conjunto 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 Llevar 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 Visitar Visitar Matar Matar Mantener Mantener Perder Perder Recoger 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 Poner Poner Pasar 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 Espectáculo 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 Llevar Llevar Correo 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 Enviar 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 movimiento permanecer sostener sostener otoño 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 soplo 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 Crecer 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 Marrón 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 Gris 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 Correo Correo Enviar Enviar Movimiento Movimiento Permanecer 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 Sostener Sostener Otoño Otoño Soplo 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 Crecer Crecer Marrón Marrón Gris 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 Púrpura 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 Enojado Triste 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 Lo siento Lo siento Lo siento Clima 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 Ventoso 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 Nublado 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 Agrio 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 Salado 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 Amargo 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 Púrpura 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 Enojado 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 Clima 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 Ventoso 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 Nublado 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 Agrio 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 Salado 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 Amargo 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 Solo 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 Hermoso Hermoso Monito Bonito Solo bonita feo hambriento 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 completo 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 costoso 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 barato 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 Feo Hambriento Hambriento Completo Completo Costoso Costoso Barato Barato Ausente Ausente Presente Presente Genial 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 Correcto 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 Redondo 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 Enfermo 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 Enfermos 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 Solo 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 Seguro 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 Sediento 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 Grueso 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 Delgado Delgado Genial Genial Correcto Correcto Redondo Redondo Enfermo Enfermo Enfermos Enfermos Solo 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 Seguro 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 Sediento Sediento Grueso 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 Delgado 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 Debiles Fuerte 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 Ambos A través de A través de A través de A través de Alrededor 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 Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Detrás 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 Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Nunca 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 Bastante 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 Débiles 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 Fuerte 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 Ambos 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 A través A través A través A través A través HACIA ATRÁS DETRÁS DETRÁS TAL VEZ NUNCA NUNCA BASTANTE 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 BASTANTE